Mañana viernes 6 de mayo vamos a estar realizando la última clase correspondiente a este curso que corresponde en realidad al módulo 6 que aborda la problemática del sistema de control interno pero también esperamos que sea un espacio para poder pensar cómo se ha desarrollado el curso evaluar un poco y hacer alguna valoración que nos permita pensar a futuro cómo enriquecer esta propuesta seguramente para volver a realizarla. Y justamente de lo trabajado en los distintos encuentros, ¿cuál es el balance parcial que realizan? ¿Cómo fue este desarrollo? Bien, ha sido más que interesante desde lo que hemos estado en la organización y lo que hemos podido percibir, esperamos contar con la valoración de los participantes también pero bueno, cada módulo ha tomado algún aspecto específico o particular de la universidad que es el lugar donde trabajamos, el lugar desde donde nos pensamos y desde donde nos proyectamos y cada módulo ha aportado cuestiones muy importantes, a veces desconocidas por gente que hace rato que trabajamos acá y que son decisivas a la hora de planificar y de pensar proyectos y propuestas dentro de la universidad. Así que bueno, estamos muy contentos desde las dos secretarías que organizan también por el nivel de asistencia de los participantes que se han mantenido ha sido un curso largo, que le ha demandado a los participantes quedarse un poco más de tiempo después de su hora de trabajo, así que ha sido bastante intenso y trabajar desde las aulas virtuales también. Así que estamos felices y muy contentos, pero estamos también habidos por escuchar qué les ha parecido. ¡Gracias!